muy buenos a todos sean bienvenidos una vez más a zona royal bienvenidos amantes de los unboxing amantes de las cartas estamos nuevamente aquí con un nuevo unboxing de cartas ahí porque nos gusta abrir cositas entonces vamos a ir rápido para no perder el tiempo y sin antes decirte que te suscribas al canal para seguir trayendo más contenido y si te suscribes y tenemos muchas vistas y comentas pronto vamos a traer sorteitos ahí de paquetitos para ustedes así que listos ahí ya saben comenta deja tu like suscríbete así que pasamos a la cámara de unboxing y les muestro que vamos a abrir este día bien estamos ya por acá bien estamos ya por aquí y vamos a abrir este día este paquetito esta latita es una lata la compré porque es primera vez que que vio este tipo de latas es primera vez aunque es del 2020 2021 pero es primera vez que yo la miraba entonces por ese caso la compré me gustó además de que en la melo y saben que me gusta la melo me gusta la melo bol y vamos a abrir un paquete de crónicos del 2021 esto es del 2020 y este 2021 así que vamos a ver si tenemos suerte hoy a esta le tengo fe porque esto lo escogió mi hijo así que a ver qué tal el poder del niño y de este si vamos a dejar un sobrecito para el unboxing que les dije que vamos a cuando tengamos 100 sobres vamos a hacer un unboxing de esos 100 sobres que hemos ido guardando así que vamos a comenzar con la caja de la melo y después continuamos con con crónicas ando ando así ahorita porque no encuentro no encuentro la herramienta con la que abrimos me dijeron que no diga la palabra porque después te demonetizan y eso así que vamos a decir la herramienta mágica así que vamos a usar esta herramienta mágica por acá miren qué bonito y ahí está bien este vamos a sacarlo acá en que ésta está muy guapa la verdad me gusta me gusta la melo bol la melo bol me gusta me gusta el diseño está bonito para guardarlo no sé si hay de otros personajes desde otros personajes de otros jugadores lo cual estaría genial y que lo que trae este trae dos paquetes de prisma 2021 y dos paquetes de óptica 2021 así que es decir lo vamos a ver los cuatro del otro vamos a dejar uno ahí hoy vienen muy bonitos acá vienen hasta protegidos qué bien qué bien vemos ahí los los paquetitos de de prisma con zion williamson y tenemos acá a luca donchit que íbamos a comenzar con óptica quizás comenzamos con óptica me pareció un poco cara la verdad me parece un poco cara la caja porque te cuesta te cuesta me costó 20 dólares 20 dólares y sólo trae cuatro paquetes ok tenemos por acá a joseph nurkid a joseph nurkid y tenemos a saber que esos óptica vamos a ver por acá y sólo trae cuatro sobres como le digo pero esperemos que venga algo bonito algo que valga la pena hoy con esos 20 dólares bien nos compramos otro de crónicas que trae 42 cartas pero yo aunque bien me gusta traigan lo vamos a dejar por acá de bondad son y se ocurre no salió el equivocado de los currín el otro ocurre bien ahí está optim tenemos una una azul vamos después vamos a ver precios o ya no me emociono mucho solo cuando de veras sé que es algo bueno porque al inicio me emocionaba y brilla abría y valían 50 centavos de imán green eso ya es prima tobias harris y qué bonito está esta es roja entonces es bonita donovan mitchell y bruce lópez eso está bien que tengamos una rojita es la primera roja que tengo de todos los prismas y veamos acá que tenemos un franco yo siempre veo acá y no me voy fijando en la cámara si ustedes están viendo bien eso de mar de rosa tenemos una insert de josh green y tenemos a rudy goldberg lo cual hace de rookie eso es lo único bueno no es numerada no ok y pues es lo que tenemos es lo que tenemos por acá bien ni tan tan ni muy muy y después vamos a ver precios como les digo ya no me emociono porque porque hasta que ya veo los precios así yo creo que este a estas alturas ya tuvieron que haber visto el unboxing de cacería de tesoros medio emocioné cuando vi una carta de de cómo se llama mikey mantel medio emocioné pero emocioné más cuando vi después el precio una carta que en psa 10 cuesta tres mil cien dólares entonces me tengo que mandar a graduar todavía sé que no va a ser un 10 lastimosamente pero espero que sea un 995 porque tiene un golpecito en un abajo tiene un golpecito y eso sé que no con eso no llega al 10 hombre que si hubiese llegado al 10 entonces ahí ahí sí coronamos pero me salieron otras cartas también que yo ni en cuenta y costaban 500 y 400 dólares entonces al final estuvo bien la cacería bien vamos ya con crónicas son son seis paquetes cada paquete trae seis cartas sí bien crónicas del 2021 por acá vamos a dejar el primero fuera primero se va afuera este lo vamos a abrir en el especial 10 mil que bueno fuera que llegamos a los 10 mil suscriptores así que suscríbete y que cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores podamos abrir esos 100 esos 100 sobres nunca donde bien no quita donde tenemos por acá una de ruki de kate cunigan está bien no sobre cada nemias que está pero acá cameron tomás como rookie el sur de acá alegró que en que vemos una inser rosa de kairi irving las inser la vamos a poner por acá que es de las posibilidades un poquito más y dejamos las inser por acá ok y tenemos cerca a vencimos bien primer sobre vamos con el segundo tenemos fuera ya otra vez cameron tomás otra vez lebrón pero ahí no no ahí no vemos otra vez no esto no había salido evan moble rosa yo ya y tenemos una inser de marquis de scottie baird me emociono porque me gusta me gusta la verdad me gusta como juega y esto es bienvenido bienvenido a la colección de cartas de la milo no hay ni dónde ponerla me gusta me gusta una carta de la melo siempre bienvenida vamos con el tercero bien tenemos que este ya me haya salido no todo junio vemos a kenslin edwards tenemos así o williamson williamson en rosa vamos a poner por acá y tenemos un marquee de al percent seconds No, la de la Melo, no, la de Ruki. Y tenemos Anthony Edwards. Insert. Y aquí la hoja. Ok, quedan dos, quedan dos, quedan dos. Quiero que me pongan en los comentarios si te gusta que vaya más rápido. O si te gusta que los videos sean largos. Si te gusta que abra una sola cosa. O si te gusta que mientras más cosas abra en un solo video. Todo eso ponlo en los comentarios, por favor. Para ir sabiendo qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres. Y tenemos que estar por acá. Es Ruki, Ruki, Ruki te vas por acá. Te vas por acá. RJ Barrett. Tenemos a Sion Williamson, que bien. Tenemos a Ruki. Tenemos a Franz Wagner, Ruki. Tenemos a Iodo. No se lee bien el nombre. Ruki. Y tenemos una Rosa Maki de Trey Malfi III. Después ahí vas a ver el... Este es el último sobre. Último sobre. Vamos. ¿Qué otras cosas te gustaría que le damos un unboxing también? Paquetitos sorpresas de Among Us. Paquetitos sorpresas de Minecraft. Ponlo en los comentarios. Y vamos a ver cómo le hacemos. Among Us. Ruben Seng. Ruben Seng. Don Washington Jr. Zach Levine. Estábamos pidiendo el otro Curry. Aquí está Curry. Steven Curry. Por acá tenemos a Ian Sante Pocombo. Josh Giddy. Bien. Josh Giddy. Y tenemos a Jalen Green. Carta Ruki en rosa. Me gusta esta de ellos. Y está guapa. Así que es lo que nos ha traído el unboxing. La verdad me gustó. Me gustó esta cajita de Chronicles. La cajita de la Melo. La lata. Hay que ver precios. A ver qué tal estaba. Pero tenemos una carta roja. Que puede ser buena. A ver qué tal nos va. Y pues en esta caja de Chronicles me gusta. Nos queda un sobre todavía. Esta va a ser una incógnita. Esta va a ser una incógnita. Y estas cosas se van revelando cuando lleguemos. Si es que si no se llega. Si se llega antes a los 10.000 suscriptores. Entonces yo les digo. Yo me compro 100 sobres de algo. Y los abrimos. O si no. Cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. Abrimos los 100 sobres. Entonces ahí va a quedar este. Como que. Será que hay una autografía. Será que hay un trozo de camiseta. Será que hay una carta. Con la cual me puede comprar una casa. Bien. Así que eso lo descubrí. Descubriremos en el especial 10.000 suscriptores. Podemos llegar. Estamos en 8.300. Si no me equivoco. Por ahí así. Podemos llegar. Podemos llegar. Si tú te suscribes. Si tú que miras estos videos. Te suscribes. Llegamos. Y así pronto también. Si te sigues suscribiendo. Y todo pronto. Vamos a tomar paquetitos. Y cositas. Para regalarles a ustedes. Así que de su apoyo. Depende que todo esto vaya creciendo. Así que de momento es todo. Se despide de ustedes. El tío Damian. Será. Hasta el próximo. Voxing. Cuídense. Tío Damian.